Tenemos la buena noticia de conseguirlo, lamentablemente. Quien reabsorba el personal tiene un subsidio de alrededor de 10.000 pesos en la integración del sueldo a esa persona y además un acceso a crédito a tasa subsidiada de 500.000 pesos por cada trabajadora. Me llamó realmente mucho la atención que ayer se negara la existencia de este programa o que se dijera que esto no era verdad porque en el día de ayer y en el día de hoy ya comenzaron las capacitaciones a quienes hicieron el retiro voluntario y el día de mañana hay un operativo de ANSES y del Ministerio de Trabajo para que las personas desvinculadas comiencen a percibir ese desempleo ampliado de hasta 20.000 pesos durante 6 meses. Bueno, con posterioridad a la conciliación obligatoria, la empresa no aceptó y extendidos todos los plazos posibles de conciliación obligatoria, la empresa no aceptó mantener una situación de conciliación voluntaria e inmediatamente, como todos sabemos, enviaron 24 telegramas en ese momento y ahí es donde se para la empresa y no solo la empresa, sino en gran parte nuestra economía local. Desde ese momento y hasta ahora permanentemente hubo un trabajo de mediación, de conciliación a través del Ministerio de Trabajo, a través de reuniones que han tenido el sindicato con representantes de la empresa y la verdad que hoy la situación es complicada, las posturas están muy duras. Como ustedes saben, y yo en esto tengo el mismo conocimiento que el resto, la empresa ha dicho que si esta última propuesta no se aceptaba, la orden de la casa matriz era cerrar las plantas. Esperemos que sea una puesta en escena, como algunos creen, pero yo la verdad que tengo mucho miedo de que esto pueda ocurrir. Cuando Ingredion decidió, y esto tiene que ver con las cosas que uno no puede modificar o las que no puede influir más allá de la buena voluntad o todo lo que se ponga arriba de la mesa para resolverlo, ahora en este mismo momento hay una audiencia en La Plata y creo que destrabar el conflicto va a depender mucho de los resultados que allí se obtengan y estamos trabajando, estuvimos durante toda la mañana y durante toda la tarde tratando de incidir en la media de las posibilidades, tanto con la empresa como con algunos representantes gremiales para que prime la razonabilidad y para que podamos salir rápidamente de esta situación que nos tiene a todos rehenes como ciudad. No estamos hablando solamente de las personas desvinculadas ni solamente de las personas que hoy saben que su trabajo está en juego, sino de una ciudad que termina siendo hackeada por una ola de malas noticias en el ámbito laboral. Así que quería contarles un poco cómo se vino desarrollando esta situación, cuál fue nuestra participación, que poca o mucha lo que ha buscado siempre es destrabar el conflicto, pero también somos realistas y sabemos que hoy el conflicto es netamente sindical. No hay ninguna posibilidad y yo estuve en reuniones donde se le hizo ofrecimiento a la empresa de parte del gobierno de cualquier solución que no tenga que ver con seguir pensando en reducir su planta de trabajadores y la verdad que se sorprendieron con el ofrecimiento, pero fueron muy contundentes en decir que su productividad dependía de las readecuaciones que tenían que hacer y esa lamentablemente es la situación. Lo que ellos plantearon es que necesitaban en primer término recuperar la gobernabilidad de la fábrica, en segundo término ganar en competitividad, aclarando que habían llegado a esta situación por cuestiones del mercado interno local, o sea que acá no estamos hablando de medidas de gobierno que se puedan retrotraer para evitar una situación de competitividad de una empresa, sino que bueno, explicaron que en su momento ARCOR pasó a fabricar parte del producto que ellos le proveían y pasó a ser un competidor más en el mercado con un convenio distinto y eso hacía que haya reducido su competitividad y que esta estrategia de readecuación era la única propuesta que tenían y que no tenían plan B. Les reitero, nosotros estamos a disposición, creemos sano también tener un ámbito institucional para que todos sepamos de qué estamos hablando y cuáles son los riesgos que se corren y tratar de respaldar sobre todo, porque si hay algo que creo que no nos tiene que atemorizar son amenazas, son amedrentamientos que sabemos que existen en estos días, sino que creo que todos tenemos que respaldar a los trabajadores para que tomen su decisión en un ámbito de libertad, por sobre todas las cosas de libertad y de democracia. Yo honestamente desconozco cuál es la solución de este problema, si seguimos haciendo fuerza tanto a una de las partes como a la otra para que pongan sobre la mesa la mayor racionalidad posible y a la empresa también que ahora sí ponga sobre la mesa su tan mentada responsabilidad social en una comunidad que durante 100 años le ha dado sus mejores recursos humanos y todos los recursos naturales porque ellos saben que le deben mucho a Varadero y hoy Varadero les está pidiendo que haga los esfuerzos necesarios para que podamos seguir contando con ellos. No sé quién quiere seguir con la palabra, mi solidaridad a algunas mujeres que fueron amenazadas y me consta que así fue y que creo que son mucho más valientes de lo que se espera de algunos que no lo son. Así que cuenten conmigo, por supuesto. Esto no tiene carácter de audiencia pública ni es vinculante, solo es un lugar, un ámbito propicio para que todos nos podamos expresar y hacer llegar nuestras fuerzas a los trabajadores, a los despedidos, al sindicato también porque acá no hay una desvinculación con el sindicato sino que tenemos que buscar las herramientas necesarias para que se pueda salir de esta encerrona entre todos. No estamos hablando de confrontar con nadie sino de tratar de unirnos para encontrar una solución. Muchas gracias. Vayan pasando el micrófono. Hola, mi nombre es Leandro Ducret. Nosotros somos proveedores de la fábrica de hace un par de años y por lo que estuvimos hablando tampoco conocemos en profundidad el tema pero nos parece muy importante respaldar a los empleados que trabajan en la fábrica para que entre todos ellos tomen una decisión ¿Hola, hola? Para que entre todos ellos tomen una decisión ya sea a través de una asamblea que no sé exactamente cómo se convoca o cómo deja de convocarse pero darle el respaldo a todos y cada uno de sus empleados para que esta decisión que es tan importante la de aceptar un convenio o no aceptar el convenio que propone la fábrica que lo hagan de una manera participativa y que todos estén votando dicha decisión que no me parece menor y que quizás que recaiga tal decisión solamente en el sindicato de aceptar o no aceptar el convenio propuesto por la fábrica es de demasiada envergadura como para que no participen todos los empleados. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos yo estoy acá como esposa de uno de los trabajadores que en este momento está sin poder ingresar a la planta lo que noto es que tanto el sindicato como la empresa pusieron responsabilidad de todos ellos el pedir o no la audiencia creo que acá el sindicato podría haberla pedido ellos porque saben que no hay marcha atrás con los despidos que es lamentable pero bueno, es así, es la realidad la ley de contrato de trabajo es una cosa tienen depositada la plata no hay otra forma lo mantuvieron desde el principio dijeron, esto no se negocia los despidos no hay marcha atrás con más razón cuando se dio a conocer la lista no sé quién es mejor quién es peor o no lo que creo es que está en manos de los obreros una responsabilidad muy grande de decir levanto la mano para pedir la asamblea cuando tengo a mi compañero al lado despedido que más allá que si fue bueno o malo no interesa es su compañero que laburó a su lado 15 años si faltó, si no faltó son cuestiones que se debaten en otro lado lo logré entender después de varias charlas decir se hace muy difícil ser vos el verdugo de tus propios compañeros y poder pedir la asamblea más allá de que es facultad de los afiliados poder pedir la por nota tal como lo dice el estatuto es facultad del sindicato también convocar asamblea a los afiliados y ahí decir las medidas que quieren seguir o no creo que se sale trabajando de este tipo de problemas no me quedó muy en claro qué parte es del convenio que quieren tocar porque bueno la fábrica no lo explica me gustaría algún directivo que lo explique qué es todo lo que dicen desde la comisión directiva que entregaron todo no sé a qué se refieren con todo porque no lo dejan en claro porque bueno si decís no tenés más vacaciones no tenés más esto no tenés más aguinaldo tenés que trabajar 18 horas por día por el mismo sueldo es una cosa ahora si a vos te están planteando yo necesito que hoy trabajes acá y mañana allá por una cuestión de costos creo que no sé yo también hace 20 y pico de años que laburo en el estado y hago cosas que no me corresponden si voy a mi categoría y demás y las hago porque bueno creo que se sale trabajando en mi caso particular nos tocó el cierre de Comaxa cuando teníamos mi hijo chiquito un crédito hipotecario aprobado un sueldo mío recortado del 13% en ese famoso 2001 y salimos adelante con trabajo nunca bajamos los brazos Mario despedido hizo lo que pudo hasta que bueno logramos levantar cabeza mi ombligo no es el mismo que el de otros gracias a Dios nosotros no tenemos un alquiler que afrontar pero o sea comparto y acompaño a todos y creo que la única manera de salir es trabajando no hay otra y tanto el derecho a hacer la huelga también existe el derecho a trabajar y creo que los tienen que dejar elegir y ser conscientes en este momento de que la gravedad ya es mayor más allá de 16 personas no a ver hola ¿alguien más? toma que viene hola buenas tardes soy Miguel Mangich ustedes me conocen yo pasé lo de Isisa con Maza y Fibra Sur todo acá llega un momento después de discutir tantas cosas que uno se cree que está en la cima de la montaña y está en el fondo de la montaña todos son malos bravos que esto que aquello que lo otro pero cuando te cierran las puertas se te acabó el mundo yo les digo a los muchachos no permitan que quiebre porque fábrica que quiebra personal que queda no cobra un centavo traten de llegar a un acuerdo traten de ver y estudiar busquen los pliegos de cada uno si esa gente que quieren sacar es necesario porque fueron malos obreros no defiendan la mano porque terminamos yo te digo termino pensando que los gremios están para defender a los malos y no a los buenos porque a mí yo me pasó en la fábrica con varias cosas así que muchachos lo único que les pido si hay alguno acá busquen la oportunidad de que esto no cierre porque estamos en el horno todos yo soy jubilado a mí me va a pasar un poco por arriba pero tengo mis nietos tengo mis amigos todas las vamos a pasar mal no solamente algunos gracias pasá, pasá el micrófono buenas tardes mi nombre es Hugo Berchi yo además de ser proveedor de ingrediente tengo el honor de estar en la cámara PYME de Varadero y lo que quería expresar y estar de acuerdo exactamente en con que esto se sale con trabajo la forma de salir con trabajo creo que en este momento está en manos de algunos los cuales deberían llamarse la reflexión por supuesto y si bien la situación es compleja si bien el problema no es simple y es perfectamente entendible creo que el bien común y la necesidad de muchas más personas es lo más importante estamos hablando de la posibilidad de que una empresa como ingrediente una planta como ingrediente cierre en Varadero lo cual todos conocemos y sabemos que es catastrófico y el otro punto de acuerdo a lo que dijo Miguel yo también estuve en el cierre de Isisa y no es para nada bueno irse sin un centavo como lo fuimos nosotros y a lo largo de tantos años hemos cobrado monedas no es lo mismo que ir con toda la plata depositada que eso da un montón de posibilidades yo sé que es difícil pero esto se sale con trabajo y la única forma de trabajo la única forma de trabajar es la planta en marcha eso es lo que tenemos que perseguir todos pasale allá la chica Buenas tardes yo voy a vertir una expresión y una opinión muy personal pero me ha tocado hablar en todas las conozco a todas y por lo menos en lo que tengo en el trabajo me doy cuenta que hay cosas que escuché hablar a Miguel a la gente que genera la materia prima de y credion a la señora que es a su vez esposa de las personas que están en problemas a la cámara pymes pero no escuché la palabra de los realmente damnificados de la gente que tendría que decir si yo quiero venir a trabajar yo quiero que la fábrica se abra yo quiero que una vez por todas peleemos por esto porque va a ser tarde después las cosas pasan una sola vez en la vida y el tren cuando pasó pasó yo no estoy relegando de una gestión gremial para nada creo que es fundamental que exista un sindicato para que justamente para que la patronal no se pase de vuelta pero también es cierto que la intransigencia la intolerancia la prepotencia y la estupidez de algunos puede llegar a perjudicar la vida de todos nosotros vengo reciente de una estación de servicio que habrá muy conocida que tiene serios problemas ya porque no hay un camión que llega hoy entonces esto se está viniendo a ver y aquellos que hoy estén cortando el pasto porque se cree que no pueden cortar el pasto tranquilo si cierra Ingridio van a tener muchos competidores para cortar el pasto que le van a sacar el trabajo a ellos también esto ya lo vivimos en Isisa ya lo vimos sería importante sería importante que aquellos que hoy les toca la responsabilidad de pelear por su trabajo se expresen porque nosotros lo vamos a apoyar pero si realmente es importante que los que tienen la responsabilidad de levantar la mano y decir yo quiero hablar no quiero que me manejen mi vida lo dijeran de una vez por todas porque si nos parece que somos los de afuera los que estamos con el interés a ver esto que ellos muchas gracias 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 Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Matías, soy trabajador de Ingridio, nace unos años, hace 5 años. La verdad que sí, es una situación difícil, es difícil hablar porque uno tiene que ponerse en el lugar de la gente que trabaja hace años y que se está sufriendo, pero creo que hay que poner en la balanza algo que es mayor y que es que la planta puede cerrar realmente. Y que no es joda, porque por ahí, por datos y cosas que se van diciendo, uno parece como que es algo que no puede pasar y uno piensa que no puede cerrar o no sé, pero realmente puede cerrar y eso es una realidad que nos afectaría, como por ahí se expresó hace unos días en las redes sociales, que nos afectaría a todos, directamente e indirectamente. Y que creo que la única manera que se sale de esta situación es adentro de la planta, trabajando. Por supuesto que así como en su momento se le dijeron a los docentes por ahí que se siga con la lucha, pero con los chicos en el aula, que era importante, para no perjudicar a las vulneraciones, me parece importante también decir que es fundamental que todos estemos dentro de planta, los trabajadores y los contratistas, transportistas, que también son afectados. Y después seguir con los reclamos, seguir con las discusiones, porque yo creo que tanto las dos partes, no niego las dos realidades, las verdades que tiene cada uno, pero se puede seguir dialogando adentro de la planta y trabajando todos. Me parece que eso generaría un ambiente mejor de trabajo, dejándonos a todos por ahí estar en nuestro lugar de trabajo. Y bueno, eso, simplemente queremos seguir trabajando, poder recapacitar un poco de que no es la manera, ya llevamos un mes. Y nada, simplemente eso, que de esto se sale solamente trabajando. Nada más. Yo quería decir algo. Acá hay cinco personas del gremio que lo están manejando. Cinco personas del gremio que están manejando toda la planta. El gremio no lo puede permitir. ¿A qué le tiene miedo? ¿200 personas en esta fábrica, cinco personas? ¿Cómo le tiene miedo? ¿Cómo lo puedo hacer más a ver? Yo sé si lo dije, pero no se lo puedo hacer más a ver. Y digo, yo no puedo poner más. ¿Qué le puedo jugar? Hola. ¿Qué le puedo jugar? 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 Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanina, yo también trabajo en Ingredion. Entiendo absolutamente tu postura, que decís que pueden quedar como verdugos de sus propios compañeros. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerte a vos y le haría a toda la gente que está parada en la puerta es, ¿a quién le gustaría ser verdugo de su propia familia? Porque no es solo contar con esos 16 empleados. Lamentablemente estamos hablando de que Varadero entero podría quedar en la ruina. ¿Qué sería del hospital sin el ingreso de los impuestos? ¿Qué sería de los negocios? Entonces, convengamos que todos los que estamos despedidos, en el hipotético y positivo caso de que la empresa nos quiera pagar la indemnización a todos, cosa que sinceramente yo creo que no será así, ¿todos vamos a salir a poner negocios? ¿Cómo va a vivir Varadero si todos tenemos negocios, si todos somos remiseros, si todos cortamos el pasto? Me parece que llegó el momento de decir, bueno, la verdad todos los peleamos juntos por esos 16 desvinculados acá, los 24 en Chacabuco, pero creo que somos muchos más los que vamos a quedar en la calle y sinceramente trabajando, considero que hasta se podrían armar grupos para ayudar a esa gente a generar trabajo o lo que sea, pero luchando desde adentro, porque si todos quedamos en la calle no vamos a poder ayudar a nadie y no vamos a poder vivir en Varadero, que creo que todos consideramos es un lugar propicio para vivir nosotros, nuestros hijos y no creo que ninguno quiera desarrollarse de su ciudad y ir a otro lado a buscar trabajo. Gracias. Yo voy a contestar a tu pregunta, nosotros somos las esposas, los que tienen que decir basta son ustedes, los empleados. Yo soy un empleado que hace 40 años que trabajo en la empresa, no hace un día, y he pasado un montón de situaciones que tenemos en la empresa. Acá realmente lo que tienen el poder de decisión son los operarios. Entonces, si los operarios internamente no tratan de pedir una asamblea y revertir la situación, todo lo que podamos opinar acá, estamos de mal, porque nos quedamos en buenas intenciones nomás. Bueno, por eso te digo, yo soy uno y puedo quedar también desafectado como cualquiera de mis compañeros, al margen de la posición que uno tenga en la empresa. Lo afectado vamos a hacer todos, inclusive lo que estamos reiterando es el pueblo. Así que la posición para revertir esta situación es de los operarios adentro de la empresa, convocando una asamblea de alguna forma. Un... perdón. Disculpen. La empresa en sí no se basa con los operarios, se basa con el representante de los operarios, pero para revertir esto, se tiene que pedir asamblea. Claro, pero la cual es el sindicato que el sindicato convocara a asamblea. Quiero decirles una cosa para todos los que no tienen la posibilidad de escuchar las radios de Chacabuco. Hoy el gerente de la compañía, Pablo Pla, habló con una radio de Chacabuco. Y a esto que para nosotros, por ahí que estamos acá sentados, buscando un futuro, nos parece tan lejano que es el cierre, que podemos creer o no que va a ser así, Pablo Plao y en la radio de Chacabuco le puso nombre y apellido y la fecha se llama 2 de junio. Y este viaje tétrico comenzaría con Chacabuco y lamentablemente en cuestión de días seguramente llegaría a Varadero porque con una planta sola la empresa no tiene razón de ser ni de continuar. Con lo cual esa fecha incierta, para el que no la conoce, es 2 de junio, que sería dentro de 3 días. El que tenga alguna persona que trabaje en la compañía, que pertenezca al sindicato del SOERM, que pueda levantar su voto, su mano y convocar una asamblea, yo particularmente les agradecería que le pidan que lo haga, como calculo que mucha gente está acá presente porque son ellos los que hoy en día tienen la posibilidad de convocar la asamblea y de levantar su voz y de que se escuchen sin miedo porque somos varios los que lo vamos a estar apoyando. Debido a lo que vos estás diciendo, yo le pido al gremio que tenga dignidad, honestidad y se juegue y libere la gente y salga digno de esta situación y que convoque el gremio. Que el gremio nos ayude a salir de esta situación. La gente que está dentro, no tengan duda que quiere trabajar. La gente que está dentro tiene familia. No sabemos qué actitud tomar. No es en contra de nadie. Yo no estoy en contra de un gremialista que ni conozco. Estoy a favor de una fuente de trabajo abierta. Para todos, no para mí sola. Yo no hablo como dicen por mí, no. No, ya cerró Atanol. No se puede permitir. Me da pena que no esté ningún representante gremial acá que es sumamente necesario para destrabar esta situación porque seguimos echándole la responsabilidad de destrabar esto al que está dentro. Que a lo mejor no sabe. Hay gente que no sabe lo que está haciendo la gente que está dentro para destrabar esto. ¿Entendés? Te dicen firmo, pero no digas. Tengo miedo. Porque lo sé. Porque lo sé. Entonces, me da pena, me da pena que ningún representante gremial con entidad como tal que han sido votados para eso hoy esté acá. Necesitamos una respuesta de ellos. Necesitamos que nos liberen. Necesitamos que nos blanqueen. realmente la situación, lo grave que es, como decís vos, que estás confirmando que PLA dijo en una radio de Chacabuco que el día 2 de junio cierra la planta de Chacabuco. Necesitamos la confirmación. De la parte gremial, de lo contrario, sigue siendo un comentario. Porque como esta fábrica muchas veces hizo lo mismo. Entonces, deja de ser un comentario. La gente que está adentro, tal vez a veces de estar tantas horas metido ahí adentro, no toma a lo mejor la realidad de la situación, lo grave de la situación. Yo le pido, yo sé que algún gremialista tiene que estar escuchando esta asamblea, que tenga la nobleza de venir, que tenga la dignidad de venir y liberar al pueblo en general. Porque no puede ser que estemos todos de rehenes. Que tengan dignidad. Si ellos, como dice Evangelina, tienen la posibilidad de convocar a la asamblea. Ellos han defendido hasta acá, tal vez, a los compañeros que están afuera. Y yo lo lamento un montón. Yo también la pasé con Isisa. Mi esposo también estuvo en Isisa. Sé lo que es estar con una mano atrás y otra adelante. Sé lo que es. Sé de lo que estoy hablando. También la pasé, pero estamos en una situación difícil. El mundo cambió. Las situaciones no son las mismas. Yo sé perfectamente que a las empresas no les cuesta nada venir y cerrar, porque el poder lo tienen ellos. Lamentablemente, y es como vos decías, lo que quede se puede charlar siempre con la fábrica abierta. Yo no conozco de otra manera. No conozco de otra manera que me digan a mí salario bajo, te van a bajar, te van a poner el convenio. No conozco de otra manera de negociar si no hay una fuente de trabajo abierta. ¿Con quién negociás? ¿Con quién negociás? Yo le pido encarecidamente al gremio y me da pena, me da pena que no pongan la cara hoy acá. Me da pena. Porque estamos esperando la reacción de ellos. Yo no entiendo quién me dice la verdad, quién me dice mentira. Yo salto por mi familia porque necesito que mis hijos se estudien. Es la única herramienta que yo le voy a dejar a mis chicos para que se defiendan en el mundo. Porque plata no tengo. Entonces, necesito una respuesta clara. Yo no sé quién me miente, si Pla, si Tuzé. La verdad que no sé. Necesito reglas claras. Le doy el micrófono a quien quiera hablar. Hola. Hola. Acá tengo un mensaje de lo que está pasando en La Plata y me dicen que la fábrica ha hecho una propuesta superadora. No me dicen en qué términos de la que estaba ayer en juego. Así que puede ser la alternativa para una solución. Creo que nosotros estamos viendo quién puso el huevo, primero el huevo, después la gallina. La realidad es que creo que de acá hay que salir con un contundente apoyo a todo el mundo que quiere expresarse libremente y decir lo que estamos diciendo acá. Porque, honestamente, Yanina también es una trabajadora y también sabe que se está exponiendo mucho, igual que los trabajadores de la fábrica. Y obviamente que ella no está en contra de los despedidos ni diciendo los despedidos que se joroben, sino que creo que llegó el momento en que cada trabajador se anime a decir, bueno, tenemos la opción de opinar libremente de una forma democrática, en secreto, pedirle al gremio una asamblea lo más democrática posible y yo creo que también va a ser una buena herramienta porque el gremio tiene un gran peso encima. O sea, el gremio está en una encerrona porque ha planteado todos o ninguno desde el primer día y esto lo ha llevado a no poder transar en el buen sentido de la palabra de ninguna manera. Así que también me dicen que la fábrica está levantando las firmas para la asamblea y que esto no va a ser para confrontar sino para poder plantear la situación de decir, bueno, llegan los representantes gremiales de La Plata con una nueva propuesta, queremos ver de qué se trata y libremente decidir nuestro destino. Creo que puede ser una buena solución pero evidentemente hay que decirle a los trabajadores que pierdan el miedo porque el tiempo se va a agotar y los problemas van a ser mayores el día después que el día de hoy. Hoy el problema es el miedo porque creo que por lo que escucho todos estos días en la calle la gente no se anima a expresarse porque tiene miedo que le pase algo y es como dice Janina el día después va a ser mucho peor porque el miedo no va a servir de nada el problema lo vas a tener igual. Hay que plantear esto hay que plantear una unidad hay que plantear no confrontar no salir a matar a los gremialistas más allá de que cada cual opine lo que tenga que opinar de cada uno y se hicieron bien o mal la negociación sino que los trabajadores si nosotros lo tenemos que acompañar lo estaremos acompañando para que no sean amenazados ni amedrentados que nada más puedan decir señores queremos una asamblea donde podamos participar y expresar nuestra voluntad ni más ni menos que eso en el siglo XXI y en plena democracia si seguimos viendo quién tiene la pelota en el pie me parece que nadie mete el gol y acá lo que necesitamos es terminar con esto y meter el gol en serio que Varadero vuelva a hacer la quera hace tres meses atrás que no haya camiones parados que no haya combustibles sin venderse y que no haya negocios que el fin de semana no facturen más que lo que tienen para pagarle a sus empleados ¿no? Fernanda, disculpame pero la gente y la familia y la gente y la gente y la gente necesitamos la verdad si realmente el panorama como dice ella que Chacabujo cierra el 2 me acaban de decir que acaban de terminar la audiencia con una nueva propuesta no conozco exactamente cuál es ni soy quién para decidir si es buena o mala pero creo que es un buen momento para decir la queremos evaluar entre todos a lo que apunto yo que tanto el gremio y el sindicato llamale como quiera nos tiene que decir la gravedad de la situación acá no es en contra de nadie no es en contra del sindicato yo creo que tiene que tener la roguesa de decir la verdad de la situación porque a ver te pueden decir que tú conmigo el sindicato de necesitar fue cierre planta después negociar la que quiera pero por la parte también yo también buenas tardes mi nombre es Raúl yo soy chofer y yo lo que quiero decir usted tiene razón lo que dijo recién pero el que tiene que meter el gol acá no está yo pensé que iba a estar el sindicato digamos y no están nosotros lo siento mucho por los muchachos que despidieron y la familia y todo lo demás yo 20 días aguanté calladito la boca pero yo me estoy fundiendo como muchos de mis compañeros y todos hablan de los 200 operarios de adentro de la fábrica y todos los que estamos afuera nadie dice nada y yo lo que digo es que se tienen que dejar de reventar las pelotas un poco y vamos a laburar entre todos y sacar esto adelante siento mucho los que quedaron sin trabajo esto no es de ahora venía de hace mucho lo que pasa es que hay que fijarse antes las consecuencias no después entonces aplausos más allá de que el que tiene que meter el gol no está acá y esto es una realidad creo que que todos nosotros estemos acá está significando un gran espaldarazo a quienes tienen que dar el primer puntapié y creo que eso es importante y este es el mensaje que tenemos que hacerle llegar a la gente que tiene en su posibilidad la de definir este partido es muy lógico caminar a la fábrica a usar la instalación a la calle porque si no viene acá nosotros tenemos que ir allá perdón perdón si me disculpan un minuto ustedes están hablando porque no hay nadie del gremio acá bueno ellos se encargaron de poner una nota en la computadora para que todo el mundo lo viera en donde decía que esta reunión era insignificante que no tenía ninguna validez porque no la convocaron ellos entonces es por eso que nadie de ellos se hizo presente porque ellos dicen que tienen que tener la firma de los que están afiliados para tener una reunión ahora yo sé de muy buena fuente que esas firmas no se hacen por miedo y donde dicen que no hay apretes hay y esto es muy serio muy serio perdón 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 a la señora intendente por entonces le quedaron en acuerdo en mostrarse hoy a las 5 si yo tengo que tomar la palabra de la señora tengo que pensar si la fábrica va a seguir la libertad eso es mentira vos que no hay acá no hay nada me entendé disculpame yo igual no quedé de acuerdo yo propuse un ámbito propuse nada más no sé qué dijo hablando no vamos a arreglar nada hablando y hablando entre nosotros para mí hablando entre nosotros que estamos de acuerdo no arreglamos nada hay que buscar la otra parte y si hay que buscar a los empleados para que firmen yo iría a la casa entre todos lo lamento son 30 casas nada más yo me bueno yo soy esposa de un obrero que trabaja en refinería, yo me ofrezco que vaya mi marido que trabaja en refinería y yo no quiero perder la fuente de trabajo de mi marido, lamento profundamente porque ya lo pasé con Comaxa y bueno, se salió trabajando, de otra forma no se sale. También lo escucho y me pongo en el lugar, yo tengo un cargo docente y hace un montón de tiempo que nosotros no recibimos ningún tipo de aumento y las cuestiones se solucionan trabajando, yo ofrezco mi casa, la planilla y empezamos, ¿cuántas firmas son las que tienen? Bueno, 30. Me dicen que faltan dos firmas, chicas. ¿Eso obrero? Bueno. No sé qué cantidad de obreros hay acá. Quería decir una cosa, digamos, un poco repitiendo lo que dijo Janina que si bien acá casi no hay presencia de obreros, sabemos que las dos formas de destrabarlo es o que el sindicato por motus propio llame a asamblea o que se junten esas 32 firmas. Y lo que yo quería repetir un poco es que no tengan miedo porque hay un montón de gente que no pertenece al SOEM, que además, digamos, siendo empleados de la fábrica que los vamos a apoyar. O sea, las amenazas, a nosotros también en cierto modo nos han amenazado o hemos recibido amenazas y sabemos que, digamos, que tenemos que estar unidos y, digamos, la gente que no está sindicalizada los va a apoyar. Nada más eso. Buenas tardes. Mi nombre es Facundo Muzante. Yo creo que acá uno de los temas que no hemos hablado es qué pasa con la gente que está despedida, con las 16 personas acá y en Chacabuco. Pero si esto se reduce a un tema económico, yo creo que es parte de buena voluntad del gremio disponer dinero para que esa gente pueda afrontar el futuro, más allá de la indemnización y de todos los beneficios que le pueda dar la empresa y el gobierno. Me parece que todos los trabajadores que estemos adentro de la fábrica podemos disponer de una moneda para que los que están afuera puedan afrontar durante el tiempo que les lleve, reincorporarse en otro trabajo para que su familia tenga una vida digna. Creo que nadie habló de eso y me parece que es muy importante y es una de las formas asegurarle al que, lamentablemente, queda afuera que va a contar con un determinado tiempo para poder reincorporarse. Me parece que es una de las formas de poder, de alguna manera, destrabar el conflicto. No es lo despido y que se joda, porque lamentablemente lo que nos ha pasado a algunos cuando hemos tenido que quedarnos en la calle. Cuando uno se queda en la calle solo, sin nada y con todas las puertas cerradas es muy difícil. Ahora, si de alguna manera podemos ayudar a transitar ese camino, incluyo al gremio con la plata propia del gremio, que cada uno de los trabajadores que hoy están sin trabajar y que queremos entrar a trabajar, podemos aportar. Habrá que estudiar por casa a ver quién... No, no, vos tenés razón lo que decís, pero vos te he equivocado. ¿Entendés? Porque, ¿sabés qué? ¿Qué hacemos nosotros, todos los que estamos laburando? Todos los que somos rehenes de esos 16, ¿no? Y además, y además... Escuchá, además... Está haciendo un aporte. Entendí que hay otros... Había beneficios buenos para los despedidos. Ojalá, ojalá... ¿Sabés qué? Esto pasa acá nomás, en otro lado. Te despiden y te echan, chao. le están dando plata por 6 meses obra social por 6 meses, no sé qué más ¿entendés? aparte otra cosa estamos hablando para decir que tenemos al Capone atrás, no tenemos al Capone atrás, vamos a la fábrica y decimos que todos los que están queremos trabajar y se terminó, ya le hicimos el aguante a la gente que despidieron ya está, basta ¿cuánto más? Tengo una propuesta esperen, esperen y entiendo que quizás la intendenta y el grupo no quieran participar porque capaz que esto supera los temas políticos la democracia no es fácil en ningún país del mundo y nosotros no estamos exentos no somos ni muy tontos ni muy vivos esto implica que todos podamos opinar libremente que nosotros levantemos y es mi propuesta siempre y cuando tengamos la capacidad de ser reflexivos y pacíficos pacíficos significa que simplemente movilizarnos hasta la empresa pacíficamente y el que no esté capacitado por favor que no vaya porque nos ensucia a todos y dar el apoyo a la gente que está dentro para que tranquilamente pueda anotarse en una lista como dijo la docente hacer una lista tan simple como eso de aquellos que quieren votar para tener una simple asamblea que no es necesario tanto pero porque les quiero decir a los que no son de la empresa que una asamblea la dictó en cualquier momento el sindicato cuando tuvo la gana la dictó y se dio en este caso después de un mes de parado después de la empresa diciendo que va a cerrar creo que amerita no, no hay que ni hablarlo obvio necesitamos la expresión de todos los operarios digo somos capaces de levantar la mano a aquellos que nos comprometemos pacíficamente a ir hasta la empresa a darle seguridad a los empleados de que puedan hablar pacíficamente y aquel que se cree italiano y calentón por favor que no vaya porque nos ensucia a todos en serio es ir tranquilos juntos a expresar nuestro apoyo a que se manifiesten nada más exactamente y vamos a llegar allá y hay una que tiene sindicalistas y nada no se va a provocar no le vamos a hablar simplemente nos dijimos la portería con la gente que están los operarios están del lado adentro nada más no esperen 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 déjenlo hablar déjenlo hablar al hombre señor Miguel un para 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 un segundo Miguel Miguel no tenés razón la asamblea la asamblea que se está pidiendo es para que se puedan expresar todos porque la única palabra que tenemos hasta ahora es la del sindicato no 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 Miguel no no la idea es esta es que hagan una lista para que los operarios se puedan expresar nada más no es que voten que sí o que voten que no que voten lo que quieran pero que sean libres de votar lo que quieran nada más si quieren que no que no haya nada si quieren que sí simplemente quería decir eso que se preocupen también por los muchachos que están afuera porque están sufriendo la parte de los que están adentro que no se desesperen porque la fábrica no va a cerrar quedate tranquilo que no va a cerrar Buenas tardes bueno mi nombre es Alejandra como muchos acá de los presentes yo también padecí el cierre de Isisa y un error lo que dice este hombre que no va a cerrar la planta Isisa tampoco iba a cerrar pero un día dijo basta y no cobramos un peso yo era mucho más joven y me costó horrores conseguir trabajo de todos modos yo hoy estoy acá en representación a otros colegas me sumo a todos los colegas transportistas y agradezco a varios choferes que también nos acompañan porque estoy muy angustiada porque va a llegar fin de mes ya estamos a fin de mes no tuvimos ingreso pero los choferes que de la empresa mía particularmente hay 15 familias que dependen no voy a tener un peso para pagarles y como nosotros todos los transportes que dependen de Ingredion la estación de servicio también están todos los chicos les bajó la venta bueno a grosso modo obviamente si somos más de 100 camiones que estamos dependiendo de Ingredion o sea que son 100 familias y bueno me quiebro no puedo seguir hablando gracias 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 Gracias. Si los obreros te están pagando un sueldo de su bolsillo para que vos existas, tu deber es decírselo a los obreros. Me contestó que eso quedaba entre él, que era el sindicalista, que era el señor Tusset, y la empresa. Esa fue la respuesta que me dio a mí cuando fuimos a hablar con dos chicas más. No correspondo dentro de los dobleos de Ingredion, pero sí mi marido es transportista y defiendo el trabajo, así que lo lamento por quien los echaron, pero se hubiesen hecho responsable en su momento de cuidar el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.